Espera...ya No, 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 no ¡Ay, mi vida! Toma eso, también me lo hagas ¡Métele puño! No, no, mamita Espérate, espérate, ya no Espérate, espérate Espérate, espérate No, ya, espérate Ya no Mami ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Alto mi mamá! Esto va para el Face Va para el Face Y para YouTube te mira ¡Ah! Yo tengo videos, homens Yo también quiero salir ¿Por qué grabas a los coches, güey? ¡Otra vez!